Los de las relaciones públicas en temas de confinamiento, pues hoy los revisamos con la experta, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 484. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea le pone estrategia, la aplica inversión, alianzas estratégicas, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este podcast que sacamos con contenido de calidad para todas aquellas personas emprendedoras, pequeños negocios, negocios que quieran crecer y que también estén en ese proceso de digitalización, que ahora, hoy por hoy, tema post-COVID es sumamente obligatorio, importante y obligatorio. En todo caso, hoy y dentro de este esquema de cómo dar a conocer tu proyecto está el tema de las relaciones públicas. Por eso hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que han visto la posibilidad de dar la comunicación de sus proyectos, ¿no es cierto? A través de las relaciones públicas. ¿Y por qué? Porque hoy tenemos una invitada especial, experta en el tema, que nos hablará un poco sobre cómo manejar las relaciones públicas en estas épocas de confinamiento, que todo se ha visto alterado, pero que claro, las relaciones públicas también son un mecanismo muy importante para dar a conocer tus proyectos. En todo caso, ya vamos a empezar con la entrevista, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman punto com, el Netflix de los emprendedores, como yo lo llamo, porque ahí en lugar de películas vamos a ver cursos online, que te van a permitir dar ese paso para crecer en el tema digital también, crear tu página web, cómo montar tu tienda e-commerce, por ejemplo, si tienes una tienda a pie de calle, hacer una ficha de negocios, en fin, hay muchísima información que revisar. Y hoy por hoy quiero también comentarles sobre el curso de marketing digital básico que hemos creado, porque mucha gente se pierde un poquito ahí, entonces ver todas las diferentes estrategias que se pueden implementar para que puedas incorporarla a tu estrategia y dar a conocer tus productos. Así que, pues bueno, esto y otros cursos adicionales los pueden conseguir, ya saben, suscribiéndose a adentrodekatiaaman.com slash academia, pueden revisar y acceder a todo el contenido una vez suscritos. Y bueno, ahora sí que ya no les canso más, vamos con nuestra invitada del día de hoy. Tengo el placer de la compañía de Mercedes Córdoba. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Katy, ¿qué tal? No, el gusto es mío. Encantada de estar aquí y compartir contigo. Bueno, seguro que sí, muchísimas gracias. Ya sabemos que eres una mujer muy ocupada y que tienes pues todo una, incluso manejas, eres el CEO de MC Comunicaciones. Y ahora te hemos traído para sacarte ese conocimiento importante que seguramente y con tu generosidad vamos a aprender mucho más cómo manejar las relaciones públicas, de que por sí es un arte, ¿no es cierto? Y aparte con este tema del confinamiento que se han visto reflejados muchos cambios de comportamiento del consumidor, los medios de comunicación se han visto afectados, ya los medios tradicionales, digámoslo así, la televisión, la radio, tienen su relevancia, claro que sí, pero se ve muchísimo el impacto ya en medios de comunicación, los digitales, en las propias redes sociales. Así que, bueno, antes de entrar un poco al apasionante mundo de las relaciones públicas, que es tu experiencia, primero cuéntanos quién es Mercedes Córdoba y a qué te dedicas. Con gusto. Bueno, Mercedes Córdoba es una persona apasionada en el tema de la comunicación, relacionada justamente a todos los ámbitos en esta hermosa área desde hace aproximadamente unos 17, 18 años. Quienes habla fue periodista o sigo siendo periodista porque la verdad es que esta profesión uno se le lleva en la mente y en el corazón por todos los días. Trabajé en distintos medios de comunicación, especialmente televisión, mi última casa televisiva fue TC Televisión, donde fui reportera, productora, presentadora, entre otros accionarios que muchas de las veces realizamos justamente los periodistas, investigadora y, como decía, bueno, entre otras acciones que desarrollamos. Cuando salgo de los canales de televisión, que son bastante apasionantes, decido justamente incursionar en lo que era ya la comunicación institucional. Hace 11 años nace MSC Comunicaciones, nace como un proyecto muy personal, como una idea de dar asesorías justamente en temas de comunicación. En ese momento, por mi mente, no estaba la creación de una agencia, sino más bien de trabajos súper puntuales y asesorías súper específicas. La televisión, por más hermosa y apasionante que sea, y que la llevo, como digo, en mi corazón todos los días, se consumía demasiado tiempo. Y creo que para una mujer, el poder emplear tiempos para su hogar, para sus hijos, para el trabajo, fines de semana, feriados, llega ese momento difícil en que tienes que saber elegir, ¿no? Entonces, cuando salgo de la televisión y recapitulando todo lo que te decía, la idea era justamente poder destinar un poquito más de tiempo a mis dos nenas, que ya las tenía muy chiquitas en ese entonces, y quería como que dar asesorías desde casas súper puntuales. Empiezo con una gran corporación que en ese momento era Belcorp a manejar el tema de relaciones públicas. Los resultados... ¿Qué empresa me dijiste? Perdón, no te escuché. Belcorp. Belcorp que maneja las marcas S.K. Lebel. Ah, ok, ya, ok, listo. Entonces, por un año, justamente venía dando la asesoría y manejando todo lo que era el tema de medios de comunicación y visibilidad, tanto de posicionamiento como de reputación. Pero los buenos resultados empiezan a generar el boca a boca. Claro, los referidos, que eso es valioso, ¿no? Eso habla de un buen trabajo que se ha venido manejando. Sí, definitivamente yo creo que la mejor publicidad en tema de relaciones públicas es los resultados. Y cuando los resultados son buenos, te empiezan a recomendar. O, de hecho, había algunas ocasiones en que gerentes de otras empresas acudían a los eventos de la empresa que yo asesoraba en ese entonces y veían los resultados, valga la redundancia. Claro, todo el trabajo de comunicación que estaban ahí en ese momento presenciando. Así es. Entonces, bueno, a partir del año o un poco antes, empezaron a llamarme por teléfono a pedir asesorías. Pero claro, yo un poco en mi ingenuidad de ese momento decía, no, es que yo estoy trabajando allá para Belcon. Pero lo sentía, y creo que ese es uno de los atributos de IMC Comunicaciones, el sentir a tu cliente como ese socio estratégico. No como una cuenta más, ni como alguien que llegue a darte un cheque por un trabajo que ejecutas, sino que nosotros nos ponemos en el papel y formamos parte del equipo. Entonces, sufrimos y gozamos ya sea o con sus derrotas o con sus triunfos y nos ponemos en espalda todo el peso que implica tener los objetivos del departamento de comunicación, del departamento de marketing o en sí de la empresa. Entonces, muchas de las veces nuestros horarios no son los típicos que suelen ocurrir en las agencias. Nosotros, como decimos, somos todo terreno 24-7 y claro, la idea es que los resultados se alcancen de forma conjunta. Entonces, para continuar, llega un momento en que las mismas empresas de Belcor, perdón, las mismas personas de Belcor me dicen, no, es que tú puedes, lo que no puedes hacer es obviamente trabajar con otras empresas que sean de la misma categoría, pero sí puedes hacerlo con otras. Entonces, es así como llegan a MS Comunicaciones dos cuentas súper grandes, que son Cervecería Nacional y Giro. Entonces, claro, el momento en el... Y son ramas completamente diferentes, ¿no? Nada que ver con la anterior. Entonces, son nuevos retos, nuevas expectativas. Estrategias completamente diferentes. Claro. Entonces, claro, ya con una intensidad de trabajo mucho más fuerte y con objetivos completamente diferentes, el que Mercedes Córdoba se alcance para todo era difícil. Claro. Entonces, empezamos a ampliar el equipo, empezamos a ampliar el personal. Pues, llega un momento en decir, a ver, la vida te puso aquí y ahora aprovecha las oportunidades y vas a aprovechar, pero vas a hacerlo bien. Creamos MS Comunicaciones porque no queríamos obviamente perder el nombre de Mercedes Córdoba, que era muy conocido en ese momento en los medios, justamente por todos los años que venía trabajando y por la relación que ya venía desarrollando un año atrás. Entonces, nace MS Comunicaciones, pero ya nace con una estructura de agencia, nace con procesos, nace con estructuras, que poco a poco se ha ido perfeccionando y que, bueno, gracias a Dios, ha llegado al lugar donde está. Que a propósito estamos, chochos, porque estamos presentando nuestra nueva imagen. Estaba viendo, ¿no? La nueva imagen muy bonita, muy chula. Qué interesante, mi querida Mercedes. Gracias por compartirnos aquello recorrido de manera muy rápida. Ya lo has resumido, el tema de salir, de estar en relación de protodependencia, muy demandante, incluso por tus hijos. Yo creo que esta es una decisión que muchas mujeres las tomamos, de dejar un poco el trabajo, ese esquema encasillado en un solo horario para lanzarte al vacío de alguna manera y abrirte esa flexibilidad horaria que de alguna manera manejamos los que somos dueños de nuestros propios negocios. Pero, claro, esto implica también mucho más trabajo. Y este crecimiento, claro, compromiso. Como tú lo has mencionado, esta empatía hacia el cliente y ponerse al hombro ese marco de comunicación, en este caso, para llevar a cuenta. Ahora, justamente esta experiencia tan rica en diferentes áreas, estamos hablando del tema de automotriz, del tema de la cervecería, incluso el tema de belleza con Belcor, seguramente, y con muchas otras más cuentas que seguro lo tienes, te da una perspectiva muy amplia de cómo está evolucionando el tema de las relaciones públicas. Ahora, este enfoque, quisiera pasar un poco al tema de cómo podrían ahora las pequeñas empresas apalancarse del tema de las relaciones públicas para darse a conocer, tomando en cuenta que, si bien es cierto, la televisión, la radio, tiene todavía su protagonismo, pero se ha habido, en este tiempo, se ha habido volcado todo un cambio de comportamiento en el tema de los medios digitales. Están apareciendo muchos medios, muchos periodistas, incluso, que han perdido su trabajo y se están volcando a lanzar sus propios canales de comunicación, sus propios programas, este, muy de marca personal. ¿Esto es un nuevo enfoque? ¿Esto es un nuevo aspecto para el tema de relaciones públicas para aquellas empresas que quieran darse a conocer? ¿Qué opinas tú, mi querida Mercedes? Sí, definitivamente sí. Y, bueno, para responder una de tus primeras inquietudes, ¿qué tan importante es la comunicación en este tema del confinamiento? Y indispensable. O sea, yo no podría utilizar otro término que no sea indispensable, y mucho más ahora, cuando todos estamos distanciados, tenemos que estar mucho más comunicados. No presencialmente, sino hay que saber escoger cuáles son esos canales y cuáles son esos mensajes con los que nosotros queremos llegar hacia nuestros públicos objetivos. Y sí, el coronavirus lo que ha hecho es lanzarnos a una época o a una etapa en la que se venía... venir, se veía venir, perdón. Hablábamos mucho de la era digital, hablábamos mucho del tema de la tecnología, hablábamos mucho de la globalización a través de los medios digitales, pero nadie todavía le estaba tomando con la seriedad que necesitaba, si no es hasta que el coronavirus terminó de darnos ese empujón que nadie esperaba. El COVID-19 lo que hizo es justamente alterar la vida de todos, y no hablo de todos como personas, sino hablo como gobiernos, como empresas, como familias, porque hemos tenido que experimentar distintas situaciones. Y estas situaciones han sido a través de las cuatro paredes que nos encierran en un hogar, y a través de computadoras en las que nos permitan tener ese accionar como empresas y que no mueran en este proceso. Definitivamente el COVID nos está poniendo a prueba, no tan solo a las familias, sino también a las compañías, para saber cuáles subsisten, cuáles estuvieron preparadas, cuáles estaban en el camino, y cuáles definitivamente no van a llegar a adaptarse ante esta nueva situación. Y justamente cuando decimos el tema de saber cuáles estaban preparadas, es no tan solo en las herramientas, sino también en la forma de comunicar. El no hacer nada, Cati, también significa comunicar. Es decir, yo no estaba preparado, yo no sé qué hacer, yo no entiendo todavía la forma cómo dar notoriedad a mi empresa, ante mis públicos, porque sencillamente significa que me quedé callado, y hasta ahora, ha pasado ya algunos meses, no he podido reaccionar. Entonces, el no decir nada, también es una forma de comunicar. Es uno de los graves errores que han cometido varias empresas, en decir, no, ahorita suspendemos todo lo que es comunicación, porque no es el momento. No, ahora es el momento. Ahora es cuando debemos fidelizar y debemos transmitir justamente esos valores corporativos más allá de lo mercario, más allá de la venta. Es el tiempo de saber humanizar a las compañías y poder ponernos en el otro papel, que es el del consumidor. Es decir, es una etapa muy importante para brandear la marca, como tú decías, para humanizar la marca, para decir, bueno, de pronto han cambiado la forma de operar de muchas empresas, pero aquí seguimos presentes, activos, con el afán de servir de la forma que sea, dependerá el sector, hacia nuestros clientes, ¿no es cierto? Y aquí hay un concepto muy importante, uno que a mí me gusta muchísimo, sobre las relaciones públicas, que son las buenas, las relaciones públicas, ¿qué serían? Son aquellas buenas obras, ¿no es cierto?, a las que se les ha dado una buena publicidad. Así que, ¿cuál sería el reto? Bueno, ya nos has remarcado en que es necesario siempre seguir comunicando y ahora hoy por hoy, sino que de pronto el medio cambia, el canal cambia, ya no serían los canales convencionales, sino netamente digitales, ¿no es cierto? ¿Cómo podrían, ya entrando aquí un poco en detalle, ¿cómo podrían las empresas manejar esas relaciones públicas? ¿Cómo pueden apalancarse? ¿Cómo pueden dar a conocer sus proyectos, sus nuevos productos, sus nuevos servicios en los canales digitales, tomando en cuenta que todo el mundo se ha volcado y que competimos con mucha gente, mucha gente hablando, las redes sociales, el tema digital, es todo el mundo hablando. ¿Cómo tú te diferencias? ¿Cómo haces llegar? ¿Cómo realmente aprovechas el arte de las relaciones públicas para dar a conocer tus productos o servicios? Sí. A ver, lo primero es saber redireccionar la estrategia. Tal vez la estrategia que la habíamos planteado a inicios de año o con la que presupuestamos nuestro departamento en el 2019 ya no sirve. Creo que hay que saber redireccionarlas hacia los canales correctos, con los mensajes correctos, con el tono correcto de la forma o los voceros correctos. Hay que saber redireccionarla. Pero yo aquí, antes de continuar y contestar justamente con tu consulta, yo lo que siempre intento rescatar y decir que si bien estamos volcándolos a este mundo digital, los medios tradicionales aún tienen su visibilidad y aún tienen su importancia. Entonces, uno de mis consejos y una de mis recomendaciones es poder hacer un mix en medios. Definitivamente, la credibilidad con la que cuentan los medios ATL o los medios tradicionales sigue siendo el rey. Porque por más que tú veas información en una tablet, en un celular, y que sientas que te bombardean por todos lados, finalmente tú no dejas de llegar a las 7 de la noche a ver un noticiero y saber si lo que tú leíste en un medio digital es real. Claro. Entonces, vuelvo y repito, en este sentido creo que es súper importante darle la visibilidad y la importancia a todos los medios, no satanizar ahora a los medios ATL ni tradicionales. Me remito a la credibilidad, es lo que les caracteriza a los medios tradicionales. Definitivamente nunca se va a poder dejar o suplantar el periódico físico al periódico digital. ¿Por qué? Porque hay todo tipo de público. O sea, lo único que hay que saber es entender con qué canales vamos a dirigirnos a los públicos. A un empresario o a una persona que tiene tal vez unos 60 años ni siquiera pueda entender aún cómo es el entendimiento digital. Entonces, el sí, a pesar de que transcurran algunos años más, va a seguir prefiriendo un periódico impreso. Entonces, redireccionemos la estrategia y apalanquémonos en Visiones 360 que nos permita llegar hacia todos los públicos a los cuales nosotros aspiramos. Ahora, ¿cómo comunicar? ¿Qué hacer con esta comunicación? Definitivamente hay que partir con un diagnóstico situacional de la empresa. Creo que es súper importante, o más bien considero que es súper importante, dar una mirada hacia dentro de las compañías y ser transparentes. Saber qué estamos haciendo bien, saber qué estamos haciendo mal, saber qué es lo que aún puede funcionar y qué es lo que ya definitivamente ha quedado obsoleto. Porque únicamente con un DAFO bien estructurado vamos a saber hacia dónde va a ir dirigida nuestra comunicación. Y fíjate que antes había empresas en las que direccionaban todos sus esfuerzos únicamente a la comunicación externa y se olvidaban de la comunicación interna. Ahora requerimos una estrategia que te involucre a todos. ¿Por qué? Porque tu público interno es cuando más necesita estar informado de saber qué es lo que ocurre con la empresa, de saber cuándo ha afectado estado, de saber si es que la estabilidad que yo tengo va a continuar, si es que la empresa tiene distintas o diferentes directrices. Entonces, nuestra recomendación y nuestra sugerencia como asesores en comunicación es orientar tu estrategia hacia comunicación interna, comunicación externa, pero sobre todo comunicación de crisis. ¿Cuántas empresas estuvieron preparadas y tenían un plan listo de comunicación de crisis? Independientemente del tema, son poquísimas. Y aquí quienes llevan la ventaja son estas multinacionales, porque obviamente existen direccionamientos de otros países, de casas matriz. ¿Pero qué es lo que está pasando con las empresas locales? ¿Cómo están subsistiendo? Ahí justamente es donde se va a ver cuántas van a poder saltar a este brinco, digamos así, de la modernidad. ¿O cuántas se quedan en ese camino? ¿Qué maravilla lo que nos has comentado? Me gustó muchísimo el enfoque, claro, hacer un mix. Bueno, has comentado varias cosas importantes, ¿no? Primero, redireccionar la estrategia digital sería súper importante, tomando en cuenta que siguen de manera relevante por la credibilidad que manejan los medios tradicionales y hacer un mix ya con los medios públicos, porque claro, como tú bien decías, habrá gente que de pronto no se adapte a los medios digitales, ¿no? Eso, y por un lado, el tema del diagnóstico, hacer un buen dafo, es sumamente importante. De hecho, yo como también consultor de marketing digital, lo aplico en mis consultorías. Ver qué está pasando primero internamente, ser transparentes es vital para saber cuál va a ser el enfoque, cuál de las estrategias se puede implementar o no, también enfocándose y empatizando con el cliente. Y para rematar, es algo que me ha encantado que has dicho, la comunicación de crisis que daría, yo creo, para un programa entero de cómo saber comunicar cuando las cosas no están bien en la empresa, que muy lamentablemente a muchas empresas les está pasando, se ha visto con el dolor de alarma gente que se está despidiendo de sus trabajos, negocios completamente cerrados. Y es claro, es producto de este confinamiento que nadie lo vino a venir, pero el tema de esta comunicación, incluso internas, de que los empleados puedan estar en una situación, saber qué va a pasar con ellos, ahí es la incertidumbre también en muchas personas, que eso provoca un mal manejo de la comunicación. Mi querida Mercedes, el tiempo se nos queda corto, yo siempre te decía que es impresionante cómo aprendemos mucho de nuestros queridos invitados y que siempre se nos queda corto. Más bien que emplazo para que en otra oportunidad podamos conversar sobre esta comunicación en crisis, sobre sacarle más partido a las relaciones públicas, porque seguramente del otro lado la gente también se quedó con aprender más. En todo caso, ¿cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos contactar a las personas que quieran de pronto más asesoría y servicios tuyos en el tema de comunicaciones? Encantadísima. Ahora nosotros tenemos nuestros nuevos canales digitales que, como decía, los estamos estrenando. Ahora estamos con www.mscomunicaciones.com.es arroba mscomunicaciones en todas las redes. Con gusto nosotros estamos ofreciendo, de hecho, en este momento consultorías gratuitas online para empresas que se encuentren en estos difíciles momentos. ¿Y por qué, Katy? Porque el papel que están asumiendo las empresas es extremadamente relevante en la sociedad. Y lo digo ¿por qué? Porque en una encuesta realizada hace pocos meses, el 70% de la población no confiaba en los políticos. No confía. Ya tiene muchas dudas e incertidumbres. Y ni siquiera sabe cuál es el camino político por el que va a apostar en los siguientes meses. Pero el 85% de las empresas, de las personas, creen en las empresas. Creo que uno de mis objetivos y donde yo me apasiono es en realidad en dar ese valor a las compañías. ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas estrategias súper bien implementadas y que incluyes a los distintos públicos para crear desarrollo, no tan solo estás aportando al país, sino que estás fomentando el trabajo en nuevos profesionales. Esto a través de lo que es desarrollo sostenible, ¿no? O sea, en realidad la comunicación es un mundo tan apasionante. Podríamos pasar un día entero conversando y no nos cansaríamos. Seguro que sí. Bueno, yo con gusto cuando tú quieras. Pero solo para finalizar decir que es momento de las compañías no de hacer storytelling, sino de hacer doing-telling. Es decir, no contar historias, sino empezar a hacer sus propias historias con sus públicos. Así que ese es el gran reto. Definan mucho el tema de los mensajes, pero sobre todo, ¿cuál es el vocero? No es lo mismo que el mensaje tanto a nivel interno como externo lo transmita un vocero que fue designado en el momento a que lo diga un CEO o un gerente general. Porque eso significa el compromiso de la empresa desde la primera línea por cambiar historias, ya sea adentro de la compañía o fuera de ella. ¡Qué maravilla, mi querida Mercedes! ¡Qué delicia la entrevista! Realmente mil gracias por todos tus conocimientos. Con eso nos quedamos, con el hacer historia. Con el qué dato interesante, que el 85% de la gente tiene credibilidad en las empresas. Así que todos los que apoyamos de alguna u otra forma a las empresas, estamos ahí. Los que hacen empresa a ponerle mucho más nieque, mucho más ganas a saber comunicar y a dejarse asesorar también por expertos, como aquí como Mercedes, que nos podría ayudar muchísimo en esa comunicación, ¿no es cierto?, sabiéndolo a manejar muy bien. En todo caso, mil gracias también a ustedes, a la audiencia que nos escucha en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, en fin, muchísimos países. Mil gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del video podcast de Emprendedores en el Mundo Digital. Así que nos vemos, se les quiere mucho, un fuerte abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, mi querida Mercedes. A ti, Katy, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.